Música Música La fecha de la noche buena Los amigos queremos cantar Niñacicos para el niño Para el niño que está en el portal Niñacicos para el niño Para el niño que traiga paz Gloria en el cielo, paz en la tierra Gloria en el cielo, es Navidad Gloria en el cielo, es Cosebuena Y ya una estrella en el portal Ven, ven, canta, patroa Y ven, ven en la Navidad Música Gloria en la Navidad En la noche, los amigos Nos unimos cantando la paz Gloria en el cielo, paz en la tierra Gloria en el cielo, es Navidad Gloria en el cielo, es Navidad Gloria en el cielo, es Cosebuena Venga, venga, ven en la tierra Y ya una estrella en el portal Lle, le, 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 la, 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 la합니다 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!